Desconectar, recargar pilas con nuestros amigos y familiares o simplemente escaparnos a algún destino nosotros solos. Cualquier plan es bueno siempre que nos ayude a relajar nuestro cuerpo y nuestra mente. ¿Sabías que en 2022 aumentaron las bajas por problemas de salud mental hasta un 17%? Este tipo de ausencias genera un coste anual de alrededor de 393 millones de euros, por lo que las empresas se preocupan cada vez más por la salud mental de su plantilla. Conciliación familiar, teletrabajo o programas de bienestar son algunos ejemplos. Sin embargo, olvidarnos de la rutina y del estrés laboral también depende de nosotros. Las vacaciones de Pascua son la oportunidad ideal para conseguirlo. Son pocos días, pero lo suficientes como para revivar nuestro ánimo y para descansar mentalmente. Si has activado el mensaje automático que indica que estarás fuera de la oficina, significa que también has activado tu modo vacaciones. Es el momento de apagar el piloto y desconectar de la rutina. Abandona la idea de llegar a tu destino y no dejar de pensar en lo que no has hecho o lo que tendrás que hacer cuando vuelvas a la oficina. Así es imposible disfrutar de tus merecidos días de descanso. Ir a la montaña, a la playa para aprovechar el buen tiempo o a pasar unos días con los amigos. Existen muchas opciones para que podamos disfrutar de unos días de tranquilidad y de diversión. Disfrutar de unos días de relax depende de ti. Si no lo haces podría afectar negativamente a tu salud y a tu desempeño laboral. Por ello, cuídate mucho y sobre todo permítete vivir este descanso tan necesario durante las vacaciones de Pascua. Ríe, viaja, abraza, disfruta y sobre todo relájate. Céntrate en ti y en tu felicidad. Ahora todo lo demás no importa.